Con la elección, atención, de desfile, por compañías en línea, marquen el paso, con compás, motor. Inicia su presentación, la escuela de aviación capitán Manuel Arros Prado, a los soles de la marcha Gloria a los Héroes, creada por el músico Georg Friedrich. Se presentan hoy ante ustedes, hombres y mujeres cadetes que pertenecen al Instituto Formador de Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Este instituto fue fundado el 11 de febrero del año 1913, con el nombre de Escuela de Aeronáutica Militar, siendo su primer director, el capitán Don Manuel Ábalos Prado. La Fuerza Aérea de Chile La Escuela de Aviación es un plantel de formación integral para los tubos oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, que serán los encargados de dirigir y planificar las diferentes actividades del quehacer institucional. Hoy, en este día tan especial, nos acompaña en la tribuna de honor, el comandante en jefe del Ejército del Aire de España, General del Aire, Don Francisco José García de la Beca. ¡Gracias! 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 Abre el desfile aéreo, la escuelilla de alta acrobacia Vascones al mando de su libre el capitán de Bandava, don Raúl Mera Vázquez. Inicia su presentación una escuadrilla de aviones de instrucción básica T-35 Villán de dotación de la Escuela de Aviación, al mando del subdirector del Instituto, comandante de grupo, don Albert Wigner Thomas. Desfila al mando de la Escuela de Aviación, capitán Manuel Avalos Prado, subdirector, el coronel de aviación, don Eduardo Peña Merino. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Con el desencajamiento de las bandas de guerra e instrumentales, finaliza su presentación la Escuela de Aviación, capitán Manuel Avalos Prado, instituto que acoge a chilenas y chilenos que buscan realizarse serviendo a su patria como oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Música Música Bandas al hombro al desfile.